Será el jueves de la semana en curso cuando se lleve a cabo el segundo torneo penitenciario con los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle en esta ciudad. Jorge Taveras, director del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de este municipio, ofrece los detalles. En esta ocasión estamos invitando al Departamento de Deportes de Ayuntamiento, conjuntamente con el Centro Correcional de Vista al Valle, al acto de inauguración de los Segundos Juegos Deportivos Penitenciarios, el cual será inaugurado este jueves del 27 a partir de las 3 de la tarde en el Centro Penitenciario. No, solamente participarán ahí los internos, los internos que están bajo un programa de medio libre. Medio libre es lo que les permite a los internos tener buen comportamiento, hacer sus cursos, seminarios y demás actividades donde se conjugan lo que es la parte de la disciplina del individuo. Recordamos que esta competencia deportiva se enmarca en la Agenda de Actividades por el 240 aniversario de Fundación de San Francisco de Macorís. Joan Nicordero, NTN. Su Noticiero Regional.